Saludos, mi nombre es Oscar Pita, yo soy gerente de los servicios de nube para Microsoft Caribe. Los quiero invitar a la próxima conferencia en Stream el 12 de septiembre en el Hotel Río Mar. Estaré hablando básicamente de cuatro áreas principales, que es la nube, cómo la nube nos puede ayudar en nuestro negocio, un poquito de recuperación de desastre, continuidad de negocio y también les quiero presentar nuestras herramientas de productividad donde ayuda a nuestro negocio a mejor comunicación, colaboración entre nuestros empleados, nuestros empleados contra nuestros clientes y al final veremos algunas herramientas un poquito más de recursos humanos de cómo nos ayudan a nosotros visualizar nuestras tareas que hacemos durante la semana y balancear cuánto tiempo tenemos en reuniones internas, reuniones externas y ser más eficientes a nivel de nuestro trabajo y a nivel personal. Los espero. Muchas gracias. 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 Gracias.